Hoy voy a andar un paso atrás para dejar que vivas tu realidad Y quiero saber, un cero alas, como si no existiera mi dignidad Voy a callar, voy a negarme, voy a ocultarme mi dolor Si te haces bien, puedo intentar ser invisible un tiempo para ayudar Porque para tu amor, no me queda más tiempo Se lo llevo el viento, junto con mi aliento Para tu amor, no me queda más tiempo Se lo llevo el viento, junto con mi aliento Gracias por ver el video